Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción de desarrollo gráfico que nos dice represente gráficamente la siguiente resta de vectores allí tenemos el vector A y el vector B y los queremos restar como es una pregunta gráfica necesitaremos una cuadrícula cuadrícula que estoy intentando dibujar allí, muy bien allí tenemos nuestra cuadrícula, colocamos los ejes colocamos el eje vertical, ahí está colocamos el eje vertical muy bien, ahí está, colocamos el eje horizontal ahí está muy bien y una vez que tenemos los dos ejes dibujamos los vectores 5 y 1 el primer vector es el vector 5 y 1 que es el vector A 5 en el eje de las ordenadas, de las abscisas 2, 4, 5 y 1 hacia arriba, ahí está ese de allí es el primer vector ese de allí es el vector A ahí está, ese es el vector A de una vez aprovechamos y colocamos su nombre ahí está, vector A muy bien, ya tenemos el vector B que es menos 2 y 2 o sea que en las abscisas vale menos 2 hacia acá y 2 hacia arriba, ahí está ese es el vector B muy bien, ya tengo el vector A y el vector B que es lo que me piden, la resta o sea me están pidiendo A menos B básicamente lo que nos piden es A menos B a ver, ahí está A menos B ahora en lugar de tú verlo como A menos B tú lo podrías ver en lugar de verlo como A menos B tú lo podrías ver como una suma si es que quieres podrías verlo de esta manera observa una primera opción y es como yo lo haría en realidad sería verlo como una suma el vector A más el vector menos B entonces como es el vector menos B es el inverso al ser el inverso simplemente hacemos eso un eje de simetría y se refleja hacia abajo ese ya no es el vector B ese es el vector menos B ese de allí a ver un momento ese de allí ya no sería el vector B sino sería el vector menos B muy bien y como es una suma básicamente es una suma trasladamos este vector menos B hasta acá porque es un vector libre ahora podemos hacer la suma la suma sería la diagonal la suma sería la diagonal que une estos dos vectores básicamente entonces del origen allí hasta acá eso de allí sería entonces esto de aquí el vector A más menos el vector B eso sería lo que tenemos allí y si nosotros observamos la gráfica que en este caso al ser números pequeños y enteros es posible ver la respuesta gráficamente amplío un poquito el gráfico contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ver 3, 6, 7 entonces allí la respuesta es 7, está un cuadradito hacia abajo 7, menos 1 esa sería la respuesta eso siempre y cuando lo veamos como una suma ahora si yo no lo quiero ver como una suma sino que lo quiero ver como una resta es prácticamente lo mismo este vector B lo traslado tú lo puedes trasladar a donde quieras porque es un vector libre lo trasladas aquí y ese es el vector B y allí se están restando en lugar de por el orden de las flechas por la dirección que tienen las flechas en lugar de estar sumándose como hace un momento se están restando y la respuesta sigue siendo la misma sigue siendo el vector de color verde entonces todas las restas tú las puedes ver como una suma o las puedes ver como una resta da igual porque la respuesta no va a cambiar comprobamos si es correcto 5 menos menos 2 sería 7 porque menos menos es más 5 más 2 es 7 y 1 menos 2 es menos 1 entonces está bien hecha la resta bien espero que este ejercicio gráfico sobre la resta de vectores se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.